Ya hay nueva información acerca del nuevo episodio de Geluba Boss, aparentemente este nuevo y exótico episodio pues se podría estar estrenando en febrero, más que nada por la temática y sobre todo podría ser un episodio más que nada enfocado en Moxie y Milly, cosa que de hecho si está confirmada. Pero la fecha que pronostican en Reddit, lugar donde nos han dado las filtraciones de Hasby Hotel y también nos han traído más información sobre este episodio, tanto los nombres de los personajes como otras cosas alusivas, pues hacen relación a que en febrero estaría por estrenarse este capítulo. Va a ser un capítulo bastante interesante con grandes sorpresas, además de que probablemente tengamos la aproximación del demonio mamón en dicho episodio o que posteriormente llegue a salir, ya que lo más seguro es que en próximos episodios ya se confirme su aparición. Esto es bastante interesante y sobre todo bastante elegante, por el hecho de que pronto podremos ver al demonio encargado del círculo de la codicia, además de que los datos más importantes de este capítulo es que veremos la razón por la que Moxie terminó con Chaz, el padre de Moxie que tendrá un pequeño cameo que ya está confirmado, una leve discusión entre el padre de Moxie y Milly, un poco acerca del pasado de Moxie y de su infancia, algo bastante interesante que podría estar llegando en febrero.